¡Goldi llegó para ayudar! Hola amigos, les quiero contar Que a los niños con cáncer puedes ayudar Dame, siéntame, mil o más No importa el total, en esta misión tu ayuda es mágica Y es que estos chicos son un gran tesoro Por eso tu ayuda hoy día vale oro ¡Goldi llegó para ayudar!